Bienvenidos a Construyendo Igualdad. Este es un espacio de encuentro con la diversidad. Estamos muy gustosos de compartir con todos ustedes. Precisamente parte de la diversidad es la discapacidad. Muchas personas en nuestro país se preguntan cuál es el procedimiento para poder acceder al reconocimiento legal de personas con discapacidad. Hoy, en la primera entrega de Construyendo Igualdad, queremos compartir con todos ustedes de qué manera y cómo accedemos a lo que se conoce como calificación y acreditación de discapacidad. Es decir, el reconocimiento legal de la persona con discapacidad. La discapacidad implica reconocer las deficiencias físicas, sensoriales, psicosociales o intelectuales de una persona y las dificultades de su participación dentro de la sociedad al interactuar con barreras físicas, comunicacionales y actitudinales de la sociedad. En el Ecuador actualmente existen 418.000 personas con discapacidad legalmente acreditadas a nivel nacional. La ley orgánica de discapacidades en su artículo 6 determina que se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, vea restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades de la vida diaria en una proporción equivalente al 30% de discapacidad debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. En este contexto, el porcentaje de discapacidad que le corresponde a cada persona depende de un proceso de calificación de discapacidad a cargo del Ministerio de Salud Pública en cumplimiento de procedimientos técnicos por parte de equipos calificadores especializados. Calificar la discapacidad permite identificar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que originan una deficiencia y evaluar las consecuencias de éstas en la participación e interacción con las múltiples barreras físicas, comunicacionales y actitudinales de la sociedad. Logra determinar una situación para planificar acciones con la finalidad de equiparar oportunidades. En los últimos 10 años, Ecuador se ha convertido en referente mundial en políticas de inclusión. La inversión en el ámbito de la discapacidad aumentó 212 veces en la última década, alcanzando más de 184 millones de dólares de inversión al año. En el Ecuador, la discapacidad ha pasado de la compasión y la beneficencia al respeto y la inclusión. Este trabajo conjunto entre sociedad y Estado ha permitido romper barreras y entender que la discapacidad no es un problema, sino que forma parte de la extraordinaria diversidad que tiene el Ecuador. Para conocer más a fondo sobre el proceso de calificación y acreditación de discapacidad, el mismo que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública en nuestro país, contamos con la presencia en Construyendo Igualdad del equipo de calificación de discapacidad del Centro de Salud de Chimbacalle. Este equipo es liderado por el doctor Cleber Panchi, quien conversará con nosotros. Bienvenido, Cleber. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Javier. Doctor Panchi, una consulta. ¿Cuál es el primer paso que tienen que hacer las personas para poder acceder a la calificación de discapacidad? Bueno, Gaby, con la finalidad de brindarle al paciente calidad en el proceso, tiene que primero ser agendado al 171, llamada gratuita. Una vez que es agendado, el día y la hora se le atiende al paciente con documentos que el paciente debe traer del médico de cabecera o médico especialista, indicando su enfermedad y qué secuelas me están dejando de forma irreversible, ¿sí? Para luego ser un estudio, una recopilación, una evaluación médica de calificación e ingresar a un sistema, a un registro en línea. Muy bien. ¿Solamente a través del 171 no tienen que ir las personas a sacar tour directamente en el Centro de Salud? No, no, no. En este sentido, como les digo, para darle una mejor calidad al paciente, es mejor llamar desde sus hogares, desde sus teléfonos celulares, a la línea 171, que es gratuita. Reber, ¿qué importante es cuando vemos que el procedimiento funciona desde el médico, desde el ámbito también psicológico y también desde el trabajo social? ¿Cuál es la función del médico cuando analiza a la persona con discapacidad y llega a la cita? O sea, ¿cuál es tu parte de participación para el diagnóstico justamente y la evaluación para obtener una condición de discapacidad? Nuestra calificación consiste en valorar al paciente sus limitaciones funcionales. A esas limitaciones le ponemos un porcentaje de deficiencia y ese porcentaje de deficiencia a discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? Es a través de los certificados o a través de fotografías. En el caso de una amputación, no voy a decir al paciente vaya a traerme el certificado, sino que automáticamente se le pide permiso al paciente y se le fotografía el miembro amputado en este caso. Pero si hay algunos casos más complejos, sí necesitamos un detalle del especialista que nos indique para que nos oriente mejor a su deficiencia para ponerle el porcentaje de discapacidad. Pero es importante, ¿qué pasaría si no es una persona de escasos recursos económicos y no tiene esa facilidad de conseguir exámenes, digamos, de otro tipo? ¿El ministerio tiene que derivarle para que le haga un especialista a los exámenes? ¿Ustedes le agendan una cita para nuevamente regresar al centro de salud en este caso para que sea nuevamente valorado? Exacto. En nuestros casos, cuando el paciente está necesitado de nuestros servicios, nosotros hacemos la referencia a nuestros hospitales, a los diferentes especialistas que nosotros consideremos. Una vez que ellos obtienen el certificado, regresan a nosotros y se les atiende ya con los documentos. Y una pregunta que sería importante, cuando ustedes revisan los valorativos o los exámenes hechos desde la parte de otro hospital, otro médico en particular, ¿ustedes cómo comprueban la veracidad de esa información? Porque de pronto se consigue un certificado. ¿Cómo ustedes aseguran que esos exámenes o esos valorativos no son alterados? ¿Qué garantía les obliga a atender a esa persona con esos valorativos y esos exámenes? Como les dije, es nuestra valoración también, influye. Entonces, nosotros, no es porque viene con el certificado, ya tenga el proceso, continúa. No. Entonces, entra en duda cuando en verdad uno se entra a un proceso de valoración. Entonces, si veo un problema visual, el típico visual, ¿sí? El paciente se pone en gafas y dice, no veo. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Entonces, se le manda al especialista, también me informa si los dos correlacionamos. Muy bien, el proceso continúa. Si me dice el compañero oftalmólogo, determinada de problema visual, pero para mí no es compatible también. Entonces, tengo el punto de duda que también puedo enviar a otro especialista. Porque el proceso de calificación es inmediato en algunos casos, ¿sí? Porque este punto de duda me permite consultar a otro especialista. Y si los dos concuerdan, pues muy bien. Cleber, al momento que usted le remite al especialista, como mencionaba Javier, una contrarreferencia dentro del mismo Ministerio de Salud Pública. Para regresar nuevamente a usted, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el paciente, una vez que ha sido referido, se le indica al paciente regresar para de nuevo, de forma interna, agendarle al paciente. Ya no al mismo sistema 171, sino ya es un agendamiento, porque ya le vimos nosotros. Sí, entonces ya vemos la necesidad. Entonces, en este proceso nos agilita ya una segunda entrevista. Cleber, los certificados médicos que pueden traer, ¿pueden ser de un hospital público, privado, o solamente debe ser de un hospital público? Bueno, por lo general es de preferencia público, pero también se solicita certificados anexos a la red complementaria. Esos son IES, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los hospitales públicos también, privados, perdón. ¿Privados también? Cleber, muchísimas gracias más bien por ese aporte que creemos que es importante, lo que nos has informado y que nos sirvan nuestros compañeros con discapacidad y sus familiares, cómo funcionamos en el procedimiento. Volvemos enseguida. ¿Quieres sacar tu carnet de discapacidad? La calificación la puedes realizar a través del Ministerio de Salud Pública en los centros y subcentros de salud. Ahí obtendrás tu carnet. Llama al 171 ext. 1 para obtener un turno y mayor información. Como parte del equipo de calificación de discapacidad, contamos con la presencia de Jorge Gómez, nuestro médico, en este caso psicólogo calificador de discapacidad. Bienvenido, Jorge. Gracias, Gaby. Gracias, Javier. Qué gusto, Jorge. Jorge, ya hemos visto que la primera parte donde viene el médico calificador, ya como médico, podemos decir, un médico general, el procedimiento continúa y tú como psicólogo tienes que ser parte del equipo calificador. ¿Cuál es tu función y qué análisis presentas o qué análisis realizas? Y viene un acompañamiento también de certificados en este caso para dar el soporte al segundo informe para poder obtener un carnet de discapacidad. Bueno, como mi compañero ya explicó, el primer proceso es pasar por el médico. El médico me deriva a mí, en este caso, para calificar discapacidades intelectuales y psicosociales, en este caso. Las discapacidades intelectuales realmente tienen que ver con el desarrollo cognitivo, que está por debajo realmente del desarrollo normal o un deterioro cognitivo. Y las discapacidades psicosociales, estamos hablando de las esquizofrenias, estados psicóticos, trastornos de adaptación, trastornos de personalidad. Alteraciones emocionales, en cierto modo. Sí, alteraciones. ¿Las cognitivas a qué te referías principalmente? Estamos hablando de un síndrome de Down, ¿está dentro de lo intelectual? Dentro de las discapacidades intelectuales, estamos hablando del síndrome de Down, de retardos mentales. ¿Solamente esos casos que se pueden identificar diagnósticos de discapacidad intelectual o psicosocial son los que pasan por su revisión, Jorge? ¿O son todos los casos independientes que sean en el ámbito intelectual o psicosocial? Bueno, al dar nosotros una atención integral, una vez que pasa por medicina, pasa también por psicología. Es bien sabido que los pacientes que tienen alguna situación de discapacidad física, casi siempre conllevan a problemas realmente psicológicos en esa situación. Entonces, pasan por donde mí. Yo valoro, reviso y procedo a una calificación si fuese necesario. Jorge, cuando nosotros valoramos, ¿es fácil apreciar en ciertas, solo con informes médicos o relacionamientos de pronto un psiquiatra o un psicólogo, para valorar esa deficiencia que podríamos decir o ese comportamiento que puede derivarse de este tipo de discapacidad? ¿O tú tienes que hacer también otra verificación o una entrevista mucho más comprobativa? ¿O necesitas hacer un cuadro valorativo diferente al que de pronto te están emitiendo un certificado algún psicólogo o algún psiquiatra? Sí, bueno, hoy en día tenemos bastantes alternativas y técnicas realmente para nosotros poder valorar esta situación. Claro que es un poco más extenso al certificado que nos trae realmente de especialistas como psiquiatras o neurólogos. Por ejemplo, en esta situación de pacientes intelectuales, son valorados realmente en el centro de salud por psicología, ¿sí? Con los diferentes test y todo eso podemos ver cómo está su memoria, atención, concentración, juicio, razonamiento, cálculo. Entonces, y en problemas psicosociales, realmente ya los síntomas nos indican muchas veces que hay una patología mental. En esos casos, ¿ustedes valoran también la patología, en este caso, de la discapacidad psicosocial o son también remitidos con referencia a otro hospital especialidad? Bueno, cuando el paciente viene sin el certificado del especialista, es nuestra obligación referir realmente a los hospitales donde están nuestros especialistas, tanto neurólogos como psiquiatras, quienes nos remiten unos certificados realmente con la valoración de ellos. En el caso de las personas que ya se tenga un diagnóstico psicosocial o intelectual, ¿de ley deben pasar primero por la calificación del médico o pueden ir directamente donde usted? No, bueno, en el llamado al 171, en el call center realmente, ellos mandan al, si es que es físico, realmente al médico, o si es que es intelectual o mental, me mandan a mí en este caso. Ajá, se puede valorar. Yo, en la valoración psicológica, si de haber alguna patología asociada biológica, yo le paso a mi compañero realmente médico para que él valore también esa situación. Es importante rescatar cuando tú haces las patologías que estás hablando, pero cuando tú ya llegas al análisis en contexto global, seguramente pasa también a trabajo social, que es otro componente. Siempre debe cumplir los tres procesos, el médico, el psicológico y el de trabajo social. ¿Y qué nivel de incidencia tiene tu opinión o tu criterio para esa calificación con discapacidad? Si sería intelectual o psicosocial, ¿tú elevas el porcentaje mucho más alto que el propio médico y que el socioeconómico o no? Bueno, la valoración es biopsicosocial realmente de una forma integral. En estas situaciones, tanto lo médico como, en este caso, lo psicológico, tiene mucho que ver. Si la patología, en este caso psicosocial, está por encima de lo médico, realmente saldría con un carnet de discapacidad psicosocial, en este caso, o en intelectuales es lo mismo en estas situaciones. Si no, la discapacidad sería física en este caso. Una consulta, justamente si tenemos algún caso de una persona con discapacidad que tenga más de una discapacidad, es decir, discapacidades asociadas, por ejemplo, física y psicosocial, ¿qué tipo de discapacidad es la que se reflejaría en la acreditación? Bueno, en estas situaciones, la patología o la calificación del carnet que va a salir en esa situación, es la que tenga mayor porcentaje. Si es que es la mía, saldrá como, vuelvo a repetir, con un carnet de discapacidad psicosocial o intelectual. Pero si la patología, dentro de las limitaciones con la vida cotidiana, es más la física, entonces el carnet será físico realmente. Solo para cerrar, ¿podría tener un efecto en la calificación una persona que tenga una cuadriplegia, una paraplegia y tenga un tema traumático y aportar también a su tema psicológico? ¿También subiría en esa alianza el grado de discapacidad? Sí, subiría el grado de discapacidad entendiendo de que dentro de las patologías, como las cuadriplegias, en esta situación casi siempre vienen asociadas a deterioros cognitivos. En esta circunstancia, entonces podría subir también un puntaje. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Les invitamos a conocer un poquito más sobre la calificación de discapacidad en el siguiente reportaje. Actualmente, el proceso de calificación de discapacidad implica una valoración y evaluación biopsicosocial de la persona que la realiza el equipo de calificación de discapacidad integrado por un médico, un psicólogo y un trabajador social en la que intervienen tres criterios. Criterio médico es el que evalúa las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que presenta la persona. Criterio psicológico es el que evalúa la repercusión psicológica que se presenta en una persona debido a la restricción para el ejercicio de actividades de la vida diaria a consecuencia de su deficiencia. Criterio social es el que evalúa el entorno económico y social de la persona, cuyas características influyen directamente en las facilidades o dificultades que tiene la persona para acceder a servicios y derechos básicos como salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros. Para acceder a la calificación y acreditación de la discapacidad, el Ministerio de Salud Pública puso a disposición el call center 171 extensión 1 para obtener un turno para la calificación, el mismo que será entregado y derivado considerando la información que otorgue la persona con respecto a su diagnóstico médico y la ubicación geográfica de su domicilio. Para que un calificador pueda dar un criterio de que si una persona puede tener o no un carnet de discapacidad, la persona primero debe ser valorada por su especialista, quien debe emitir un certificado con los requerimientos que solicite el calificador. El médico calificador, la psicóloga calificadora, miran su manual de calificación, hacen una comparación de lo que dice el certificado, miran al paciente y van al manual de calificación. Si la condición que está detallada aquí por el especialista, si la condición que presenta el paciente está dentro del manual, contemplada como una discapacidad dentro del manual de calificación, se puede seguir el proceso de calificación en sí. El médico calificador no hace diagnósticos, no emite informes, no determina qué condición médica tiene una persona. El médico y la psicóloga calificadora acreditan una condición que ya está diagnosticada por un especialista. Entonces nosotros, si es que el paciente no tuviese ninguna condición y no fue al médico general y vino acá, hacemos lo mismo que hace un profesional general. Hacemos referencia al especialista de acuerdo a la limitación que presenta el paciente. En la actualidad en nuestro país, existen 281 equipos calificadores a nivel nacional, conformados por 729 profesionales, los mismos que han recibido la capacitación y aval correspondientes. Asimismo, esta cartera de Estado es la encargada de capacitar y acreditar al personal de salud técnico y especializado en la clasificación, valoración y métodos para la calificación de la condición de discapacidad. Una vez que se realiza la calificación de discapacidad, se procede a su acreditación a través del Registro Nacional de Discapacidades y la emisión de un carnet de discapacidad a cargo del mismo Ministerio de Salud Pública. Bienvenida ya a Islandia Colaruales, trabajadora social, el tercer miembro del equipo de calificación de discapacidad. Gracias, Gaby. Gracias, Javier. Esta oportunidad para que las personas con discapacidad conozcan que trabajamos en el Centro Salud Chimbacay. Irán, y un gusto. Tú eres el último, el último, podríamos decir, la última persona, el último profesional que revisa y que ve el ámbito de la calificación de trabajo social. ¿Cuáles son tus competencias y cuál es tu accionar para proceder a dar un puntaje que establecemos, que sabemos que son, creo, 25 puntos que debe cumplir uno para tener un informe de trabajo social? Bueno, realmente la evaluación de trabajo social es esencial en la calificación de discapacidad. Acá vamos a evaluar cinco factores que tienen que ver con la situación familiar, la situación cultural del usuario, la situación y la condición laboral en la que se encuentra la persona con discapacidad, la situación del entorno, que es algo sumamente fundamental, y que esta nos decide las condiciones en las cuales se desenvuelven las actividades de la vida diaria de la persona con discapacidad, más aún cuando de este es un agente productor y del que depende la familia. Entonces, son aspectos fundamentales que tienen que ser considerados en un puntaje que en trabajo social va de uno a 15 puntos. Esta calificación puede determinar el hecho de que la persona con discapacidad sea acreditada o no con una credencial, o también que se determine el grado de discapacidad en el cual va a terminar siendo su evaluación. Este puntaje obviamente se suma al puntaje que nos ha dado ya el médico y el psicólogo, y el puntaje de trabajo social termina siendo el puntaje global con el cual se acredita a la persona con discapacidad. Solo para aclarar, no es de uno a 25, sino es de uno a 15. A 15 puntos. 15 puntos, perfecto. Islandia, aquí vemos realmente el peso importante que tiene la valoración del trabajo social. Es decir, que si alguien tiene un diagnóstico y otra persona tiene el mismo diagnóstico, por su valoración la calificación va a ser diferente. Sí, tú tienes toda la razón, porque las condiciones de vida de cada una de las personas no es igual. Nosotros podemos ver estratos sociales en los diferentes quintiles que esto le permite o no a la persona y a la familia con discapacidad acceder a ciertos recursos de rehabilitación. A más nivel de pobreza, nosotros podemos decir que los niveles de oportunidades también son escasos. Por eso es que en el estudio que se realiza para el dictamen de calificación de discapacidad, también vemos los recursos a los cuales tiene o no acceso la persona y canalizamos las necesidades que están haciendo falta a través de las diferentes alianzas estratégicas, gubernamentales o no gubernamentales, a fin de facilitar el mejoramiento de la calidad de vida de esta familia. O sea que la condición económica es una parte primordial. Podríamos decir que si es una persona de clase media o clase media alta y clase alta, en su condición económica le permite una mejor vida activa dentro de la sociedad. Si es de menos escasos recursos económicos, su integración tiene menos posibilidades. Por lo cual, trabajo social valora directamente a esa economía para ver qué necesidades específicas tiene para poder acceder al carnet de discapacidad. Bueno, sí, en parte, sí la parte de la condición socioeconómica, pero también, como les decía hace un momento, también tiene que ver con el nivel cultural que tiene la persona, el grado de instrucción al que tiene, porque también es una oportunidad. Si yo estoy preparado con un título universitario, posiblemente tengo mayor posibilidad para acceder al campo laboral, pero si soy una persona que he terminado la instrucción primaria o que tengo una educación especial, no es la misma oportunidad. Y ahí es cuando nosotros hacemos alianzas estratégicas, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de Discapacidad, es el derecho al trabajo que tiene la persona con discapacidad. Y buscamos las instituciones que nos están apoyando, como el Ministerio de Trabajo, el CONADIS, CONQUITO, que son instituciones a través de las cuales nosotros estamos refiriendo a las personas en busca de una integración laboral, que va a permitir de la mano mejorar la condición económica y la satisfacción de las necesidades familiares de subsistencia y también las de crecimiento personal. Islandia, esta información es muy importante. Ustedes entonces cuando valoran, se identifican aquellas necesidades de la persona en el ámbito de trabajo educativo y otros, ¿ya derivan, ya le orientan a la persona a dónde puede acercarse? En nuestra institución, sí. Es una práctica cotidiana el dejar las recomendaciones y realizar las gestiones pertinentes, como por decir, a través de los servicios que presta el MIES, ¿no es cierto?, y si son usuarios que viven en el sector del área de influencia de nuestras unidades operativas, también nosotros hacemos trabajo que tiene que ver con la integración a través de grupos, a través de la capacitación. Entonces, se está fortaleciendo también las otras acciones que son necesarias en el desarrollo y crecimiento de la persona cuidadora y de la persona usuaria con discapacidad. Cuando tú realizas la última, para concluir, podríamos ser importante, ustedes a la vez como trabajo social se da cuenta muchas veces que en su entorno puede tener la necesidad de una ayuda técnica, una silla de ruedas, un bastón, un audífono. Bueno, ¿tú pasas ese procedimiento al Ministerio de Salud o a alguna otra institución para que pueda darse el apoyo necesario? Bueno, en el tema de la prescripción de ayudas técnicas, el paciente, el usuario, pasa por la parte médica. Entonces, el médico calificador de la mano realiza ya la prescripción de la ayuda técnica que sea necesaria. En el caso de audífonos, sí, nosotros referimos al CRIE o también al Hospital Enrique Garcés o a los hospitales del Ministerio de Salud, que son las instituciones que están encargadas de prescribir lo que son audífonos, pero ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, sillas de evacuar. Eso sí, los prescribimos en nuestra misma unidad calificadora y la entrega de las sillas de ruedas las hacemos y de las demás ayudas técnicas las hacemos directamente el equipo de calificación de discapacidad, dependiendo de la condición del paciente, se las hace en la institución o en el domicilio del paciente para poder realizar también un seguimiento de una utilidad adecuada de la ayuda técnica que se le ha entregado. Muy bien, muchas gracias Islandia por compartir con nosotros este paso importante que es la calificación social dentro del proceso de calificación de discapacidad. Recuerda que el carnet de discapacidad acredita tu condición legal como persona con discapacidad para el ejercicio de tus derechos. Los dos formatos son válidos y tendrán vigencia hasta el año 2018. A partir de ese año, el único documento habilitante será la cédula de ciudadanía. La lengua de señas es una de las formas alternativas de comunicación. En el próximo segmento aprenderemos algunas expresiones básicas acerca de la lengua de señas ecuatoriana. Hola, mi nombre es Vinicio. Esta es mi seña. Hoy quiero expresarles un saludo de parte de toda la comunidad sorda y quiero enseñarles algo muy importante en cuanto a la lengua de señas. Primero les voy a enseñar esta seña. Reciban saludos. La siguiente seña es buenos días. La siguiente seña es buenas tardes. Y la siguiente seña es buenas noches. Quisiera repetir nuevamente la clase. Saludos cordiales. Miren, mírenme muy bien mis movimientos. Saludos cordiales. Buenos días. Miren este movimiento de abajo hacia arriba. Buenos días. El siguiente saludo es buenas tardes. El mismo movimiento, pero hacia la mitad. Buenas tardes. Y el último saludo, que es buenas noches. Repitamos, buenas noches. Les agradecemos por habernos acompañado en este primer encuentro de Construyendo Igualdad. Ha sido un placer compartir con ustedes. Les esperamos en los próximos programas, donde tendremos la oportunidad de compartir más temáticas de interés en torno a las discapacidades. Les esperamos en los próximos programas, donde tendremos la oportunidad de compartir más temáticas de interés en torno a las discapacidades.